¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Eh? No se escucha una mierda la base, que no da igual. Ya, ya. Como, 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 como. Es. Como, 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 como. Ya. Como, 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 como. Eh, eh, eh. Me encuentro otra vez escribiendo sin parar. Porque me hace sentir bien, porque ayuda a relajar. Busca algo que te guste para trabajar. Porque al final del todo tú no puedes escapar. Es la vida, lo que al golpe está temadurar. Es la sidra, lo que a sorbo está hace delirar. Una noche más, sin parar, sin cesar. Saliendo a full gas, a este paso una noche acabo en el hospital. Mira, hermano, te lo cuento y te lo explico. La vida tiene rachas y toca cumplir su ciclo. No te vengas para abajo si algo no te sale. Vuelve a intentarlo y empeñate el doble. Quiero ser innovador, no quiero ser profesor. Quiero descubrir América como Colón. Yo no quiero un Apple Mac, yo no quiero Windows. Yo solo te quiero a ti, fumar la Guido. Y en el estilazo, mi amigo estimado. Cuando se pone a pasar, tú eres estimado. Porque tú vas de que sabes y no sabes nada. Por eso se aprovechan cuando ven tu cara. Ritmo vaciló, coló con el mejor, con el balón. Bueno, ya está, ya está. ¿De dónde? De Bilbao, ¿no? De Bilbao, ¿no? De Bilbao, la frontera. Es el País Vasco. Esto es pura raza, esto es pura raza.